¿Qué es la Asamblea Legislativa? La Asamblea Legislativa de Panamá aprobase la Ley 55 que otorga a las mujeres el derecho al trabajo en el campo judicial. La necesidad de organizar un movimiento feminista que favoreciera la participación de la mujer en la política condujeron a Clara y a otras líderes femeninas a la creación del Partido Feminista Nacional a fines de 1924. Clara se dedicó a luchar por los derechos de las mujeres en diversas áreas. En 1946 jugó como candidato del Partido Renovador para el cargo de vicepresidente de Panamá. Clara González muere en 1990 después de una larga y exitosa trayectoria en la ciudad de Panamá y será recordada siempre como una verdadera panameña. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Clara González.